Vale, estoy aquí al lado. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Estamos... Vale, tú vas a por tu centollo. Ese es el nuevo coche, ¿no? Exacto. Vale, yo estoy a punto de llegar. Estoy a punto de llegar. Madre mía, entrada épica. ¿Dónde está? Aquí hay un tío aquí abajo. ¿Quién es este que está aquí abajo? O sea, Willy... ¿Qué? Anuncia las curvas. ¡No! ¡No! Venga, hasta luego, Willy. Yo sigo en el vuelo. Vale. Hasta vuelo, Willy. Esto es... Se me ha ido un error de GTA. Bueno, si se ha ido GTA tiene fallos, no me lo creo. ¿Quiénes son los dos que están ahí? Voy a intentar entrar en la ciudad con el avión. ¿Vale? Así que atentos. Tranquilo. Te llaman... El pilotor. Vale. Estoy intentando bajar. ¿No, Willy? Y sale Willy ahora. ¡Que no voy a! Tranquilos, tranquilos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya está. Estoy aquí. ¿Dónde estáis? Vale, voy, voy. Subid, subid. Madre mía, chaval. Así es como llego yo con los aviones. ¡Subid! 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 Venga. Que ya voy, ya voy. Somos... Aquí entramos solo dos, ¿eh? Bueno, o sea, el otro no sobra. A ver, que hasta luego, Frank. No pasa nada. Coge mi coche, yo te lo presto. ¿Quién sobra aquí? Vamos a morir ahora. O sea, te he salvado... Soy buen compañero. Te he salvado de una muerte segura. No, no vamos a morir. Ale, por favor, confía en mí. Esto lo he hecho yo millones de veces. Por favor, sube de una maldita vez. Cuesta, cuesta, cuesta. Porque... Vamos, cuesta... Uh, uh, uh... Mira, nos da el impulso, nos da el impulso necesario. No, no, vamos a ver, vamos a ver. Aquí hay un pequeño problema. Ahí se ha pillado, pero como unos campeones. Aquí, nos vamos a pillar. A ver, Frank, Frank. Mira, Luzu también se ha ido, mira. Todo, genial. Todo nos vamos. ¿Se pidió la conexión? Vale, 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 vale. Nosotros seguimos intentando hacer algo épico. ¿Confías en mí? Madre mía, tío, que se ha quedado justo. Es que ya es casualidad, tío. Nos han hecho, nos han hecho... Nos han hecho... Olvido. Vamos a ver, vamos a ver. No, 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 Alex. Aquí no se olvida nada. Yo soy como un pájaro, ¿sabes? Ostras, baja, 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 baja. El pájaro muere. Bájate, Alex, que explota, que explota esto. ¡Alex! A la madre que te trajo siete veces, Vegetta. Campeón. Vamos a ver. Lo hemos intentado. Había un pequeño problema técnico, porque a ese policía, en concreto, no sabíamos nosotros que nos íbamos a chocar contra sus lucecitas. Uy, madre mía. Bueno, venga. He vuelto, he vuelto, he vuelto, he vuelto. Uy, le ha vuelto. Vámonos. He vuelto, pero más fuerte que nunca, ¿eh? Se podría decir que has vuelto... Vale. ¡Uy, un coche! ¡Huele, huele, 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 huele! ¡Centollo! Vale, para, para. Uy, me muere el centollo, ¿no? Para. Oigo, tío. Sí. Cuidado. El centorno, tío. ¡Centorno! Que es el centollo, chaval. ¡Es el centollo, tío! Me reviento, chaval. Es el centollo porque con él siempre pinzas. ¡Wooow! ¡Madre mía! Es el centollo porque con él siempre montas pollos. Vamos, y ahora... Eh, tío, 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 dejadlo, dejadlo. ¿Cuánto cuesta este coche, en serio? Igual me lo puedo comprar. Vale, ya. Fan, fan, fan. Tengo un millón, ¿eh? Tengo un millón. Así, como lo... ¡Uy, wow! Vale, ya está. ¡Lol! ¡Ya está! ¡Lol! ¡Ya está! ¡Para, ya está! ¡Para, ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vale, tranquilo! No nos va a pasar nada. ¡Eh, Willy, Willy! ¡Para, que necesito atracar en esta tienda! ¡Necesito más dinero! ¡Willy! ¡Oh, qué bonito te ha quedado, ¿eh? Igual tu coche va a ser el centollo. Vale. Para por aquí. ¡Shh! Vale. Porque eres muy... ¡Uy, uy, 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 uy! Marino. Entramos aquí. ¡Uah! ¿Caballero? ¡Tú, que no se inmuta! Va con lag. Tiro de la cabeza. Vale. ¡Willy! Tranquilo que aquí tengo un problema técnico. Oye, ¿sigo en la conversación? ¿Sí? ¿Estáis todos callados? Vale, perfecto, perfecto. Estás diciendo tantas tontillas que hemos dicho si nos callamos... A lo mejor se da cuenta, ¿sabes? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para coger el dinero? ¿Cómo se hace para coger el dinero aquí? No me acuerdo. Fran, Fran sin rencor. Fran, 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 para. Que alguien me mande una solicitud, por favor. Eh... ¡Para ahí no hay salida, Willy! ¡Únete, únete! Mandarle solicitud a Luzu. Solicitud a Luzu, solicitud a Luzu. Que alguien le envíe solicitud. ¿Alguien viene por mí, por favor, que me está persiguiendo la policía? Willy, me ha dejado más vendido, chaval. Eh, Fran, que viene a por mí a matarme. Vamos a ver, existe un coche de policía. Estoy en un cementerio, me quiere matar aquí. Deprisa, oye, nadie viene. En serio, ¿me habéis dejado más vendido, chaval? Estoy pringado. Sí, pringado, pero igual cuando llegue estoy muerto, ¿sabes? Me cago en... Sí, chaval. No, es que... No, vamos a entrar con la tienda. Willy, aquí a la derecha. No, no, no. ¿Dónde estás? Espera, espera, que me tiro, que me tiro, que me tiro. Por aquí, por aquí. ¡Uh! Vale. ¿Quién está aquí abajo en el parque? ¡Uh! ¡Oh, chaval! Madre mía, muy buena, Alex. Ha quedado como... Ya está el punto de las tres, chaval. Es que Willy... Es que Willy me tiró a muerte. ¡Es Frank! ¡No, qué es Frank! ¡Qué es Frank! Me has caído tú, chaval. Me has caído tú con el centollo en ese tofeo. No sé por qué has comprado un coche en morado. Digo morado, pero nada. Naranja. Venga. Oye, ¿alguien me ha invitado Willy? Digo, ¿alú? Madre mía, tío. Ya estoy entrando. Me persigue todo el... ¡Veta, tío! ¿Qué personaje? ¿Qué? ¿Te persigue quién? Vámonos todos en el centollo. Vámonos. O sea... Cuidado, Frank, que te mueres. Bueno, estoy viendo que aquí va a haber discusiones. Oye, Alex, ¿qué tal se controla este coche? ¿Podrías confirmar que es el mejor coche hasta el momento o no? Sí, la verdad que sí. O sea, por estadística... Bueno, Willy decide dar una vuelta para que quede todo mal. Porque como te has parado tú también... Y si vamos todos con centoll... ¡Cuidado! Es que es tonto. Es que es tonto. Es que es tonto. Es que Willy... Chaval, me... Yo, pero si acabo de llegar. Venga, venga, no. Seguimos, seguimos huyendo. ¡Déjale, déjale! ¿Le dejo? Me está yendo a la olla, ¿eh? A este hombre, a Vegetta. Vamos a huir como bloque. Tú y este coche, ¿por qué corre tanto el que...? El ciudadano este. Mira, mira, mira. Vale, vemos a Willy. ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Hasta luego, chicos! ¡Esto es GTA! ¡A tope! Me encanta el GTA, en serio. Es como... ¡Qué velocidad! Estoy esperando el amanecer. Porque con la primera luz del quinto día... Y el que avisa... No es traidor. Pero te escucho todavía desde la pared. ¿En serio? No. Vamos. Tío, en serio, por favor. Que alguien se suba al que tengo delante. Y que me lleve a matar algún polio. Ese micro, Fran. ¡Estoy llegando! ¡Estoy llegando! ¡Estoy llegando! ¡Estoy llegando! ¡Estoy llegando! Tú que se la ha cargado. Tú que se la ha cargado. ¿Qué dices? ¿Qué se ha cargado? Se ha desmontado. Se ha desmontado la furgoneta con el barco. ¿Qué voy a desmontar? ¿Qué voy a...? A ver. A ver, Fran. Tienes una tontería, ¿de verdad? A ver, si va... Trece. Me llaman el conductor. Atento. Ya está. Seguimos, seguimos. Está todo perfecto. Vale, falta Ale. Vámonos, que está el caos aquí. Vámonos. Vámonos. Venga. Ahí estamos. Esperaos, esperaos. Que tiene que estar... O sea, si nos quedamos por aquí, aparecerán más. ¿Más qué? Pero, ¿y si caminamos con el coche? ¡Eh! ¿Qué haces con el C4? Vale, vale. Si vamos en el coche, te digo yo que habrá un momento en el cual aparezca otro. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Hola, hola, 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 Alex! Es que mi H-demigo deja de tirar ganadas. Capullo. ¿Y si llevamos esta barca al mar y nos vamos en el mar? Vale, pero es que el mar está por el otro lado. Deja... Párate. ¿El mar está dónde? Yo diga que esté... Vale, me paro, me paro, me paro. Damos media vuelta. Tranquilo, espé, espé. ¡E, Willy! Que quiero subir, que quiero subir al barco. Vale, sube al barco. Esto es un convoy. Súbete. ¿Quién? ¿Eres una mujer? Un tío. ¿Y por qué? No me quites, eh. Vale, vale, vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, 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 la gente que agresiva viene aquí. ¿Ales, te subes tú también a la lancha? Yo no, yo soy un rebelde. Vale, vale, tú me escoltas, ¿no? Exacto. Oye, ese coche es súper bonito, te lo tengo que decir. ¿Cómo se llama? Centollo. 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 ¡Es Centollo! ¡Oh, está amaneciendo! ¡Y si atracamos una tienda en barca! Vale, con las atracciones. Es que son los atracos, tío. O sea, ya desde que salió un juego a las mismas tiendas, tío, y su mayor pasión siempre es atracar una tienda. Sigo esperando que se puedan atracar los bancos todavía, ¿sabes? Sí, sí, ese traje. A ver, no, tío, pero es que, tío, es que Rosta... Sí, es que Rosta se le ocurrió. Tú, 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 por favor, a ver, eh. A ver, a ver, por favor, que me llame el conductor por algo. Tranquilo, hombre. No he puesto las luces, he frenado, tío. Claro, las de Galibo. ¿Qué? Yo aquí veo lagunas, ¿eh? No, lagunas no, vamos hacia el mar. ¡Ja, ja! Venga, no, en serio, a ver, ¿dónde está el mar? Alguien que me... Por favor, poned. Tío, pero la madre que os trajo, en serio. Lo que se ha comido. Aquí a la derecha, perfecto. Tú, 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 déjalo, Alex, Alex, no la líes. Yo no he sido, yo no he sido, yo no he sido. Yo no he sido. Vale, veo el mar, veo el mar. Estoy, estoy viendo el mar. Yo solo os digo que os daría mucha rabia que alguien os petara un C4 ahí. No, 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 vale, vale, vale. Os daría mucha rabia. Visualizo el mar. ¡Oh, mira, Willy! Pero no, para que no... ¡No, Vegetta, Vegetta! Tranquilo, loco. Vegetta, eres tonto, eres tonto del pie, tío. Eres tonto. A ver... ¡Uy, Ivo! ¡Uy, Ivo! ¡Me cago en! ¡Me cago en! Bueno, a lo mejor no me hace falta, ¿sabes? Ya se ha vengado el destino por mí, el karma. Ha habido... Igual es el karma que se ha puesto en nuestra contra porque Frank ha tirado un C4, así que todo eso... ¡Uy, chaval! ¡Willy, chaval! ¡Huye! ¡Huye! Así te lo digo, huye. Es que... O sea, eso ha sido por lo pringado que eres, ¿sabes? Bueno, eso... Para devolver... No pasa nada. Ya está. Te lo he advertido con todo mi cariño y ahora cojo tu dinerito, que además me lo hace falta. Venga, me monto en el coche. Venga, vámonos. A lo mejor no, ¿sabes? ¡Uy, chaval! A lo mejor no te montas en el coche, quiero decir. ¡Alexvi! ¿Este coche de qué, eh? Uy, va. ¿Y este dinerito? Para mí... ¡Uy, va! ¡Me cago en todo, chaval! Muy bien, Alexvi. Alexvi es un gran amigo. Alex, que la avaricia... Estás rompeando, tío. No, la avaricia no, la avaricia no. Un tío que... Vamos a ver. Con todo mi cariño, ahora no hagáis nada, por favor. Además que aquí tengo el dinerito. ¿Por qué te habéis visto esto? Creo que por aquí tengo el dinerito. ¡Y si ahora! ¡Uy, mira mi coche! ¿Sabéis que las animaciones ahora tienen dos modos, no? Ahí va. El modo... El modo vuelacránios que sé que le va a pasar a Willy. Mira, mira. Mira esto. Bueno, espérate. Mira a la policía dispararme. Es mucho más divertido. ¡Eh, eh, eh! ¡Ales, Alex, Alex, Alex! ¡Tío, Alex! ¡Sí, Willy! Yo propongo buscar un barco, tío. Yo propongo buscar el barco. ¡Sube, Frank! ¡Fran, sube! Está sacando un burro. ¡Halo, hola! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡Eh! ¿Quién nos ha tirado ahí? ¿Qué ha pasado? Aquí nos ha tirado 11-4. ¿En serio? ¿Ha sido Alex? Sí te he visto que has tirado la granada. ¡No, no, no! Yo no he sido. Yo no he sido. ¡Habré sido yo ahora! ¡Venga, Frank! ¡Tú! Te prometo que no ha tirado ninguna granada. Vamos a ver. A mí no me ha gustado. ¿Cómo has visto, tío? ¿Te he visto? Está grabado. Está grabado, está grabado. Hay nuevas casas. Hay nuevas casas. ¿Sabes lo que no está grabada? Tu voz, porque con el micro ese que tienes, ¿sabes? ¿En serio no se escucha mi voz? No, de verdad. Chaval, me bajo. ¡Uy, va! ¿Y Alex? ¡Uy, va! Aquí vengo con toda la caballería. Ha sido como el destino, ¿sabes? Que me he bajado justo. ¡Sube, corre, sube! ¡Vámonos a este coche! ¡Vámonos! ¿Qué viene? ¡Coche de policía! ¡No vamos, no vamos! ¿Y Willy? ¿Y Willy? ¿Y Willy? Frank ha muerto. ¿Y Willy, dónde está? ¿Está buscando un barco? No, no pasa nada. ¿Se podría decir que el karma está haciendo su trabajo? Sí, sí. A ver, vamos a hacer una cosa. Voy a por vosotros. Os subís en el coche de policía y nos vamos al puerto. Italiano. Yo creo que quieres llevarnos al puerto, ¿eh? Al pie de la montaña. Al huerto nos va a llevar él. Nuestro amigo Marcos. En una humilde morala. Marcos. No Marco, ¿eh? Marcos. La versión española. ¡Sube! ¡Uuuh! ¡Una señorita de compañía! ¿Señorita de compañía? Ah, si no hay policía, no se sube porque le da como miedo. Oye, ¿quién es este del coche? ¿Tú qué hay un policía que se subió en un coche? En un coche mío. ¿Ira de...? ¿Incógnito? No sé por qué ese silencio. Vamos a ver. Aquí a la izquierda. ¿Quién está? Yo, yo, yo. ¡Yo voy pañal, yo voy pañal! ¡No, no, no, tío! La policía de verdad que es pa' flipar, ¿eh? Yo voy a ir al aeropuerto porque tengo algo esperándome. ¡Uuuh! Yeah, baby. Vale. Yo... ¡Tú en el coche de la poli! Ven, 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 ven. Sube en este, sube en este. ¿En serio? Este es el mejor coche que... Tú, tú, para, 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 Fran. ¡Ehhh! ¡Mmm! Tranquilo, tranquilo. Controlo. ¡Uuuh, chaval! ¿Ha visto que salta? ¡Uy, no! ¡Uuuh! 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 ¿Tenéis algo interesante por allí? ¿Un avión? ¿Un barco? ¿Algo Willy? Eh, no Uy, chaval, me toca afeitar la barba Bueno, venga Vale, vale, buena Fran Perfecto Oye, oye, te ha quedado bonito y todo Por aquí a la derecha ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Aeropuerto Vamos al aeropuerto Que el Alex ha equivocado ¿En serio? Por aquí a la derecha Estaba lo de los helicópteros, ¿no? Ahí está Sí, sí El Alex ha ido por el camino que no ves Vamos con el helicóptero e ir al aeropuerto Eso no ves E ir al aeropuerto Y me venís a buscar en un titán Y cogemos el coche que lleva el barco Bueno, bueno, ahí te has venido ya demasiado Y el coche que lleva el barco está ¡Me bajo aquí! Vale Déjame conducir, tío ¡Pero, pero, 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 bajo! Que me llaman el conductor Que yo esto, chaval, lo domino un... Tío, lo de conductor ya lleva bastante tiempo que no... Que ya... Déjalo Déjalo, va a la delusión No, ¿qué haces? Espérate, que hay otro, hay otro Tú, Vegetta, Vegetta, Vegetta Que hay otro, que hay otro No me lo rompas Bueno, 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 tranquilo Vale, voy a por Willy Willy, ¿dónde estás? En la montaña ¿Cómo que en la montaña? ¿Y qué haces en la montaña? Aquí esperando a que vengan los barcos ¿En serio? ¿Sigues ahí al fondo? Sí Vale, vale, vale El plan es el siguiente Voy a por Alex No, 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 weyx No, 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 no No voy a por Alex Paso de ir a por Alex Dice Alex que no Vamos a la montaña con Willy ¡Oh, que veo la noria! Ahí al fondo de... ¿Sabes? Con luces Vale, yo estoy llegando para allá Bueno, bueno, bueno Willy, ¿ya me sientes o qué? No, no, para nada Tranquila, yo ya estoy llegando Madre mía, estoy por hacer un poco de espectáculo Y bajar por los edificios, ¿sabes? ¿Ah, sí? Mira, hombre, me llama... ¡Fuck! ¡No, no puede ser, tío! Sí, 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 estaba aquí al maldito límite Vale, muy bien Muy bien, me ajena Vale, tengo un vehículo Voy a por vosotros, voy a por Willy Ostras, tengo el típico vehículo 4x4 ¿Ocho? ¿Quieres decir que es un ocho? ¿Cómo? ¿4x4, 8x4, 8x4 Oye, 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 el helicottero El helicottero, el helicottero... ¡El avión, el avión! ¡Para aquí, avión! ¡Ven a buscarme! ¡Ahí va! ¡No, avión! ¡Ahí va, no! Bueno, a ver, no, en serio ¿AlexB? ¿Has pasado de mí? ¿Qué leches ha pasado aquí? Bueno, menos mal que no he ido en ese avión En ese avión no me daba buena vibración ¿Qué te ha pasado aquí? ¿Qué has hecho? Estos han intentado hacer un caminante Vale, a ver Tenéis que estar atentos, ahora voy a llegar con un coche Os subís y nos vamos Vale, yo es que estoy aquí esperando a ver si viene algún No va a venir más, eso Son cosas que pasan una vez en la vida Y una persona que le encalla Como siempre Vale, vale, vale Aquí, Alex, sube Alex ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa? Sube, sube ¿Qué dices? Yo no he sido Willy, me apuesto que me has ejecutado Willy, no provoques, sube al coche Sube al coche, lo hemos intentado Yo juraría que sí No, 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 ha sido un bug de verdad Sube, Willy Oh, chaval, qué peliculero ha quedado Sube, que nos están disparando, chico Willy Cago en Willy, chaval Es que es tonto Es que es tonto No, ostras Qué bomba, claro, tío Es que... Es que... Es que... Mira, voy a traer a esa tienda Venir, venir, venir Venir a la playa, venir a la playa Venga, a la playa, hombre, a la playa Venir ¿Qué tienes? No sé, se lo escucha extraño Tío, tita Me he comido el suelo Vale, 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 señorito Deme, por favor, su dinero Vale, a ver, a ver, a ver Pues soy el atacador más amable del mundo Eh, 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 eh Hola, chavano, ¿qué te has hecho? No sabes Me lleva, me lleva Déjale, déjale, que me lleve Tu tío, vale Venga, por favor, venid Venga, adiós Vamos, vamos Oh, oh, oh ¿Cuándo lo comprarán? ¿Quién hay aquí? ¿Quién hay aquí? Venid Me cago en el tío ¿Dónde estáis, tío? Vale, vale, vale ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Oh, os veo, os veo, os veo Os veo A por el Yo, chaval Esto queda en plan película Picos de la oscía Y así es como se... Tengo una perfecta escena de ese momento Bueno, ahora, ¿qué hacemos? Y si miramos aquí, ¿qué pasa? Oh, no, chaval Me ha sacado las tricas Bueno, pero bueno O sea, que llevo una navaja, viejo No tengo de fondo suficiente Pa' mirar por él Pero sí, o sea A ver, a ver, a ver La estoy jugando Hola, chaval El Ballestax se cazó Has fregado Se ha quedado la playa sin adrena, chaval Me la he llevado toda Vale, vamos a coger Por cierto, he llevado a mi barca Está aquí Oh, tengo un coche de policía Tú, tú, tú Te la estás jugando, ¿eh? Tengo un coche de policía Cogemos el coche Vamos a la barca de Willy Y nos vamos a ver qué pasa A tomar por saco A tomar por saco Vale, vale, vale Tengo un coche de policía Que me pinchan Que me pinchan Tengo coche de policía Vamos Venid, venid Subid, 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 subid Tío, dejad de mataros Tu tío me ha atropellado Ven, ven, sube, sube Pelea, pelea Pelea Fran, sube Tú, Willy, sube Vamos a tu barca ¿Pero estás seguro que quieres venir aquí? Es que es tonto Tú, tío, le voy a reventar O sea, es que le voy a reventar al carapayazo Es que Y lo peor de todo es que me quité de encima el coche El tontaco, ¿sabes? Tú, tío, me ha matado Tú, tío, me ha matado Willy, tío, para allá Para allá Porque es que, tío, te estás pasando Sube al coche Y vamos a tu barca Eso, sube Mira, Willy, mira Y sigue Y me sigue Y parado, chaval Tu tío, pero Pero que está pasando aquí ¿Qué está pasando? Yo soy buena gente Os tranquilizáis ya A ver, Fran es buena gente, es verdad De momento es el único que se ha subido A ver, Vegetta no Dejad a Vegetta tranquilo Porque Vegetta simplemente ha venido a buscaros Y habéis pasado de él Madre mía, chaval Que me han pinchado un neumático Venga, nos vamos Aquí tenemos un avión A ver, Fran, ¿dónde? ¿Dónde hay? Ahí vamos a por las lanchas A por las lanchas Vale, vale, vale Lo veo, lo veo ¿Por qué? ¿Por qué no se están persiguiendo estos dos? Vale, tranquilo Escucha, mira Mira esto Vale, vale Están mirando cosas ellos Nosotros, tranquilo Eh, tú has visto la película Uh, mira, mira, mira Esto es el normal, ¿no? Pues mira ahora Mira lo que hay aquí Que vienen, Vegetta que vienen, tío Corre Mira, Fran, lo que hay aquí Bueno, bueno, bueno Lo podíamos llevar Uh, no, ven, ven Sal, ven, ven Sal o azúcar O sea, entra Voy, voy, voy Ostras, chaval, que me disparan No puede ser que no hayan No puede ser que no hayan No hay, no hay Vamos, a ver, a ver, a ver Supe, a ver, supe Buceamos Se me ha quedado ahí en plan Bueno, pues Ostras, Fran, hay una moto Hay una moto Escapa tú en moto ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos, vamos Qué cosa más está Ostras, chaval Te tropiezas en el agua, tío Vale, 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 vale No No pasó Por ahí, por ahí, por ahí Es que hay lag Es que hay lag Sí, Willy, Willy, Willy Pina lo mismo Venga, vuelve Madre mía Estoy, estoy muriendo más Hoy que ningún día Fran Estoy muerto, tío Fran, Fran, Fran Que no, que no, que no, que no, que no, que no Bájate Necesito ayuda Vale, Fran, Fran, hay moto de agua, hay moto de agua Han aparecido ¿Dónde? Voy Se la están llevando esto Vaya luz, chaval Pero serán desgraciados, chaval Sí, sí, sí Se está Ostras, chaval Venid, venid Que tengo aquí mi barca Eso, eso, venid Venid Coge, coge Por 20, tío Corre Que están ahí Venid con nosotros Que tiene el auto apuntado, Vegetta, tío Rápida, 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 rápida Dice Vegetta Estoy muriendo un huevo, no sé qué Toma, otro, ¿eh? Estoy, estoy Vale, yo me pido la moto negra Vale, yo la amarilla que me gusta más Venga Ostras, ahí se te ha escuchado muy bien, ¿eh? Venid ya Vale Sí, sí Vamos allá Cuatro en moto, ¿no? Seríamos como los cuatro motos Cuatro fantásticos Cuatro motos Motásticos Un cuatro moto fantástico, ¿sabes? Yo no sé No sé dónde está mi... Tú me están pegando cada tiraco, chaval Que no es normal Fantasiosidad Oye, ¿nunca hemos Atracado un barco? Yendo los cuatro motos Oye, si hay la vuelta Y nos juntamos todos ¿Qué tal? Oye, si estamos Tengo tres estrellas de policía, ¿sabes? Eh, esa es la de... La casa de Anturas Cuéntame más Tú, 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 tú Tú, tú, tú Tú, 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 tú Corre, 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 corre Vamos, Alex, 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 Alex A ver, métete aquí, métete aquí No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué corre más tu moto, tío? ¿De tenis? Es que esta moto es negra Y tienes chupo de... A ver, yo solo digo una cosa Palomitas Vale, muy bien Yo digo otra Pepinillo No sé si... ¡Uuuh! ¡Qué bonito! Le digo otra Coliflor No puede ser ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer lo que quería hacer? ¡Tú, tú, 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 tú! No, nadie se anima Palmera Ahora es chido, tío Fuera de coña ¿Por qué no ha salido bien lo que quería hacer? Vale Solo diré una cosa Pipiolo ¡Uuuuh! ¡Vámonos! ¿Por qué no sale? ¿Por qué no? Yo quiero hacer... ¡Eh, eh! Tengo una barca Tengo una barca sin... ¡Qué bonito! ¿Qué escenas? Me está quedando esto En plan cinemática perfecta, ¿eh? Eh, que tengo una barca sin dueño De policía Hombre, entonces el dueño... Pero yo ya tiene Vale A ver, a ver, a ver Chicos, chicos, chicos Que me he quedado encerrado en un... En un campo de baloncesto ¿Cómo? Que me he quedado encerrado Que me he quedado encerrado Vamos a por él Le vamos a salvar ¿Cómo, cómo, cómo, Willy? Ahora, ya tranquilo Ya he volado a las vallas ¡Me cago en todo! ¡Uuuuh! ¡Hemos volado tantito! ¡Vámonos! ¿Veis esa barca esa? No tiene dueño Pero yo quería balomitas Vale, a ver... ¡Está loco con la barca! ¡Está loco, chobol! Y si nos juntamos todos ya de una vez ¿Queréis venir aquí dentro? Pero dejadme subir en algún lado, ¿no? Subes a mi lancha, vale, voy a ir Venga, subes Voy a la costa Con la lancha Vale, tranquilo Súbete Yo ahí no quepo Siguiente, subes Vale, tú, Alex, ven, corre, ven Vale, vale, dos ¿Dónde caben dos? Sube, sube Caben tres Vale Vámonos ¡Uuuuh! Venga, venga, venga Venga, venga, estamos, estamos, estamos Allá tenemos que ir todos en una de policía ¡Venga, venga, venga! Le he metido un tiraco al... Al de policía, chaval, que se ha quedado loco ¡Iuuuuh, chaval! ¿Has visto? Ahí está, ahí está motivado, eh ¡Oh, allí hay una lancha, allí hay una lancha! ¡A por ella! Ahí enfrente, Willy No tengo balas A ver, ellos, a por ellos ¿Cómo os explico esto? Si le lanzáis una bomba y lo petáis, no... No ¿Pero qué hace, Willy? ¡Que Willy! ¡Ay, Dios! ¡Aquí baja! ¿Qué leches? ¿Cómo veo muerto en el agua, tío? ¡A por todo! Señor corrista ¡Venga, pobre mía! ¡Qué hijo, chaval! Madre mía, en serio Me está quedando súper bonito, ¿eh? En plan película ¡Uuuuuh! ¡Vamos! Venga, venga, volvemos A ver, Willy, voy a por ti otra vez, hijo mío Ten cuidado y no te tires al agua Porque últimamente nada muy mal Voy a por ti Willy, ¿estás ahí? Ha dejado de ejercer el socorrismo y... Claro, claro Tranquilo, Willy Tranquilo, Willy ¡Súbete! Puede ser esto, ¿eh? Eh... Creo... Creo... Que no me voy a subir, Vegetta ¡Súbete! Está complicado, ¿eh? Venga, os doy una ayudita por ahí ¡Súbete! ¡Que leches! ¡Oh, no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Eh? ¿Tío, tío, si van a matar? No, 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 no ¡Uy, uy, uy! A mí no me matan, a mí no ¡No, no, no, no! ¡Uf, uf! Saltito ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Por qué no cogéis la barca esa de policía? ¡Ostras! ¡Una piscina! ¿Venís a la piscina? Me han matado, tío Me han matado ¡Eh, aquí hay más lanchas! Aquí hay tres lanchas, ¿eh? Aquí hay tres lanchas para vosotros ¡Madre mía, qué vera, Diego! Un momento, un momento ¿Habéis probado a coger esta de policía aquí? ¿Dónde está? ¿Diente, no? ¿Qué hacéis? ¡Oh, vino la lancha de policía! ¡Oh! Ahí vino... ¡Ostras, chaval! ¡Uy, que está dentro del coche de los SWAT en el agua, tío! ¿Me estáis parando en el helicóptero? ¡Madre mía! De lo que me estoy liberando ahora mismo No está ni medio normal ¿Eches antes ese coche ahí metido, tío? La que hay liada A ver, a ver Vale, 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 vale Tengo un coche puente Eso sí, la caja tiene normal, ¿eh? ¡Oh, Dios mío, chaval! ¿Pero cómo puedo estar haciendo esto? ¡Dios! ¡Me cago en todo! ¿Por qué no os entregáis? Porque nunca me entrego Porque ya estás muerto, ¿qué tal? Ya, por eso que sabes que nunca me entrego Que muero directamente ¡Dios!